¡Gracias! Hemos querido empezar por algo que a mí personalmente me llamó la atención y fui yo personalmente a conocerlo. En este mundo trabajamos mucha gente. Me reuní con ella y que es nuestra invitada que tenemos aquí, que ahora enseguida la presentaré. Y nos caímos sorprendentemente bien a primera vista. Nos entendimos y vamos a empezar una aventura donde tenemos que hacer muchísimas cosas. Lo voy a decir bien. También, Kartin Racing Dakar, eso estaba claro. Pilar Santaliestra, directora comercial del mismo. Un aplauso para ella. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. ¿Qué tal? Al que lo he dicho bien, nos conocimos y fue un poquito así. Os habéis hecho cargo hace poquito, ¿no? Del asunto, ahora unos poquitos meses. ¿Y qué tal la evolución? Aunque los trabajos cuestan y empezar es un poquito costoso, como todo. Pero la respuesta de Valencia, ¿qué tal? Muy bien, muy buena. Te ha gustado, ¿no? Sí. Mira, yo tengo una serie de preguntas que me han hecho aquí. Tú, si me salgo por la tangente, tú ya me vas conociendo un poquito. Pero vamos a hablar con todas las posibilidades y algunas que yo meteré por ahí también del nuevo... ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Centro no visto? ¿Centro que no está en ninguna población de Valencia? ¿Algo diferente? Sí, es un tipo de karting, pero cerrado, que se llama indoor. Es nuevo ahora aquí en Valencia, pero bueno, en España ya se conoce. Empieza porque vosotros estabais, creo que en Andalucía, ¿no? Haciendo cositas. Sí, sí. Y tienes, no sé si se puede decir, porque ya te digo que yo me salgo por la tangente, un hijo conocido, lo vamos a dejar ahí, o que forma parte del mundillo. Y le gusta mucho todo esto, ¿no? Sí, sí. Estáis todos involucrados en la familia por y para el negocio. En Valencia, que está justito, ahora diremos el punto de referencia, justo está al lado del Palacio de Congresos, creo que está muy cerquita. Ahora veremos también unas imágenes que nos pondrán los compañeros. Y a mí me pareció espectacular, porque cuando entré, primero se lo dije a quien se lo tuve que decir, pero cuando nos reunimos tú y yo dije, estas posibilidades son infinitas para hacer aquí muchas cosas. Es como el patio de tu casa, cuando llueve se moja. Allí no se moja nada. No. Allí puede ir en verano, en invierno, llueve, truene y además… A la fría haga calor. Eso está muy impresionado. Y por eso decía, que me disculpen los demás, que no está visto en nuestra Valencia, donde tenemos otros centros que se dedican a lo mismo. Pero nosotros hemos apostado conjuntamente por todo ello. ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros de circuitos son más o menos? De recorrido, la pista tiene alrededor de los 500 metros. ¿500 metros? Sí. Con vista de que se puede ampliar a 600. Lo que pasa es que todavía no la hemos ampliado. Fíjate ahí en la pantalla que la gente se puede apoyar desde casa, viendo la chulada que es con las luces de LED, entre otras muchas, y el diseño que pueden encontrar. Pues te puedes sentir, y lo digo así de claro, como un verdadero campeón ahí, haciendo de las tuyas con las amistades familiares, gente de trabajo. Sí, es un circuito que normalmente los indos son más técnicos que los exteriores. La conducción lo que te hace es que te da la sensación de que es de noche, en un sitio cerrado. Y es divertido tanto para adultos como para los niños, claro. El equipo fue a probarlo un día, que fuimos a hacer así unas cositas, y se quedaron sorprendidos. Iban, y lo digo por si hay gente que nos está viendo, que no he subido, me da un poco de reparo, y si huelca, tú sabes esas cosas que se dicen, que no huelca. Es imposible, y además todo lo que está condicionado para cualquier tipo de inconveniente. José, es uno de los cámaras, y compañero de radio, y Javi que está por allí junto con Paco y demás. Oye, la frase es, se picaron, queremos otra, queremos otra. Esto gusta, esto gusta. Damos fe, ¿verdad chicos, compañeros que estáis por ahí? Y así es lo que está probando la gente desde allí. Pero es que habéis ido más allá, porque las instalaciones se amplían, y tenéis posibilidades, para que acabe la carrera, irse a casa, o inclusive tener otra. Creo que hay unas cuantas posibilidades, yo diría infinitas, y que estáis trabajando en tener muchas más. Sí, nosotros lo que le hacemos a nuestro cliente, que si en el mismo día hace una segunda tanda, pues siempre le sale un poquito más económica. Vale, luego afiliamos al cliente, para que el cliente, pues el día de su cumpleaños, pues reciba un regalo de parte nuestro, que es una carrera gratuita, le llega a su email. Luego, bueno, tenemos también las instalaciones, el bar, donde tú puedes estar allí, pues el tiempo que quieras. Además, se ve desde el bar la pista, para los pequeños, pues también es muy divertida. Tiene el puente, que es una atracción ahora que es nueva, la trazada de subir el puente y bajar, es muy divertida. Ahora los niños también la pueden coger, que al principio, pues había otra pequeña, pero ahora no. Eso te quería decir, Pilar, ¿se puede para todas las edades también? Sí, todas las edades. Eso es importante, nos dicen, ¿no? A partir de tal edad, porque tienes que ir protegido de esta manera, no hay ningún problema, ningún inconveniente, ¿verdad? Esto que quede claro. A partir de los tres años, dos añitos, y el niño es muy grande, puede ir en el biplaza, ¿vale? Con el papá, el papá conduce y el niño hace como que conduce. Y luego, a partir de metro veinte, que suele ser a partir de seis años, el niño es alto o siete, ya el niño puede conducir solo. Hasta los catorce, en el junior. Y a partir de los catorce puede conducir en el adeuto. Me gusta también la tecnología donde aparece tu fotografía, que eso también se diferencia de otra gente. Me gustaría que me hablaras de esto, porque creo que te hace una, no sé cómo decirlo, una instantánea de tu cara, y aparece en pantalla como un profesional, y lo vives con tus tiempos y demás, y te sientes importante. Y dices, oye, he venido aquí y qué bien, cómo nos están tratando, están midiendo hasta el último detalle, que eso es importante, ¿no? Sí, sí. Se le mide todo el tiempo, conforme va la carrera, va actuando, pues ellos van recibiendo el tiempo en su móvil, que luego en el móvil lo puede ver. Pero si hay algún familiar fuera, también lo puede seguir en la pantalla el tiempo que va haciendo. Luego, los tres mejores tiempos siempre salen como en un podio. La primera fotografía, que por eso se le hace, pues salen la foto, y luego en el podio salen las otras dos. Las competiciones de grupo, ¿qué tal? ¿Cómo están funcionando? Cuéntanos un poquito sobre ellas. Muy bien, muy bien. Pues la mayoría son para despedida de soltero, o amigos que se quieren reunir un grupito, ¿no? A partir de seis, siete personas ya lo pueden hacer. Siempre se tienen que reservar la pista, porque es para el grupo nada más. O sea, no pueden venir alguien y decir, pues yo me meto con ellos, no. Es exclusiva la pista para el grupo. ¿Cuántos cars componen el grupo? ¿Cuánta gente puede disponer? Pueden estar todos juntos entre seis, que es el mínimo que nosotros pedimos, hasta doce. Doce pueden correr juntos. Y siempre respetando lo que tú has dicho, ¿no? Está este grupo, aunque hayan utilizado seis cars, tienen que acabar su tiempo porque es su competición. Sí. Y luego, pues oye, que se suban otros. También nos diferenciamos de otra gente. Me parece el respeto al máximo. Lo de los niños, me estabas contando que siempre están ayudados por un adulto, por las edades que tienen. Pero también tenéis una zonita, ¿no? Para que los chavales también disfruten. Pues esta zona que tú me comentas es la zona que nosotros queremos ampliar a la pista. Los niños hoy en día se suben en la pista grande también. ¿Por qué? Porque la pista pequeña, aunque es bonita, es muy pequeña para el niño. No puede disfrutar lo que el niño pueda llegar a correr. Y tú, como puedes correr, o más o menos, porque eso depende de lo que tú pisas, es como un coche, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es que el niño también haga la misma trazada que hace el adulto. Lo que hacemos es, pues por tanda, primero los niños y luego los adultos. O si hay más adultos, se hacen los adultos y luego los niños. Al fin y al cabo tienes que esperar diez minutos, no puedes... No recordaba que tienes ese color de ojos, ahora que te está mirando intensamente también. ¿Estoy intentando ligar contigo? No, estamos en la tele. Entonces, el caso también de los horarios, las posibilidades que tiene la gente de ir, ¿estáis de lunes a domingo? Sí, estamos todos los días del año, abrimos todos los días del año. Y estamos desde las once de la mañana hasta las diez de la noche, de lunes a jueves. Viernes y sábados, de diez de la mañana a una de la madrugada. Y el domingo abrimos a las diez de la mañana hasta las once de la noche. Cuéntame, ¿habrás probado o no? Yo sí, lo que pasa es que ya últimamente me monto menos. Una carrera entre tú y yo. Ganarás tú, fijo. No sé, bueno, en Javi y José tienen una pendiente. La última vez, tenemos muchas cosas que hacer. Vamos a hablar de ello en la radio, hoy ha sido una presentación también para que la gente te ponga cara. Vamos a ir a las instalaciones y vamos a, entre comillas, competir y pasárnoslo bien. Me alegro de que hayas aceptado mi invitación. A vosotros. Tenemos muchas cosas que hacer. El equipo es nuevo, el que acabáis de llegar. Sentiros como valencianos acogidos por este programa. Nos sentimos muy bien acogidos. Todos nos han tratado muy bien y estamos muy contentos, la verdad que sí. La dirección exacta o el sitio exacto para que acudan y que lo sepan, sin que te vengan lugar a dudas, ¿nos puedes decir dónde se tienen que acercar? Es en el Parque de Muz, está cerca del casino de aquí de Valencia. Esa es la referencia máxima en el Parque de Muz. Además, el cartel se ve bien en grande y cuando entren van a ver todas las posibilidades que hemos visto ahí, que son maravillosas. Una presentación. Gracias por tu sonrisa. Un aplauso, por favor. Un besito bello. Gracias. Nos vemos pronto. Cuando queráis. Nos vamos a la pausa. Una pausa. La próxima vez, por favor, tráeme un car y salimos los dos en el car, que estaría muy bien esto. Pausa y hablamos de famosos y esas cosas para todos los públicos. Hasta ahora mismo. Gracias.